La vi muy interesada con Instagram. Ayer habíamos estado hablando y resulta que le quiero anunciar que hay cuatro novedades que Instagram aplicará en las próximas semanas que la consolidarán como una herramienta de comunicación muy importante. La primera, y podemos empezar a ver las imágenes, tiene que ver con la posibilidad de video chat. Hasta acá, como hicimos ayer, vos podías transmitir, por ejemplo, en el momento en el que Tincho cantaba, lo transmitías desde tu cuenta y mucha gente lo veía. Lo que no había hasta aquí era la posibilidad de chat a través de video y en grupos de cuatro personas. Bueno, eso va a ser la primera novedad. Hasta cuatro personas integradas en un chat de Instagram. ¿Y cómo harán? ¿Se partirá la pantalla en cuatro? Exactamente. Se va a habilitar una herramienta arriba que vos tocas, te parte la pantalla de acuerdo a la cantidad de participantes. Es muy bueno. Tiene que ver con el destino que le quiere Dani en Facebook también. Tiene 700 millones de usuarios ya en Instagram, ¿no? Una cifra considerable que va desplazando a otras redes sociales. O sea, podríamos armar un coro de cuatro. Por ejemplo, sí. Digo, en tiempo real. Exactamente. Exactamente. Sí. Luego, las historias. Viste que compartís historias. Bueno, ahora las historias le vas a poder agregar el sonido, la música que estás escuchando. Esto está pensado para Spotify. Vos estás escuchando la canción Spotify, amerita una historia para vos, compartís el enlace de Spotify y sobre ese enlace armás la historia. O sea que quienes ven tu historia, además, pueden saber qué estás escuchando de música en ese momento. Un gancho para Spotify, un gancho para las plataformas musicales. Otra cuestión. Vos ahora querés explorar sobre un tema en Instagram. Usás el hashtag o te ofrece la geolocalización. Estas historias son populares en Córdoba. Estas historias son populares en Marqués sobre el Monte. Bueno, ahora te van a aparecer cuadros temáticos. No sé, animales, deportes, etcétera, etcétera. Eso que vemos allí es el video chat. Esa es la forma que van a aparecer las historias. Vos estás escuchando una canción y a la historia le decís, bueno, esta es la canción que estoy escuchando ahora y armo la historia. Después las nuevas formas de explorar son estos cuadros temáticos que tenemos que vamos a ver a continuación. Y también vamos a tener la realidad aumentada. Mirá, ves arriba animales, fotografía, arquitectura, etcétera. Vas a poder seguir usando los hashtags, pero podés ser más específico en tu búsqueda. Y finalmente, lo más interesante, realidad aumentada. Que a las historias vos le agregues emoticones o algunas cosas que tengan que ver con realidad aumentada. O sea que le dan como un efecto tridimensional a eso que vos estás viendo en ese momento. Novedades de Instagram para las próximas semanas. E insisto en esto. Como ese café que se ve en imagen. Por ejemplo, mirá, claro. Ves el café y ves esos emojis ahí que están como en tres dimensiones. Bueno, ahí tenés la realidad. Es el café que le preparan a Lucho cada mañana. Sí. Pasa que yo tomo negro el café. Pero si yo lo tomo negro...